El Colegio Deportivo de Iquique inició el año escolar con entrenamientos para todos sus alumnos, los cuales se realizan durante la mañana para los cursos de básica y por la tarde para los más grandes. La meta de estos ejercicios es introducir a los nuevos alumnos al sistema deportivo del establecimiento, como también evaluar las condiciones generales de los niveles de básica y media. En el Colegio Deportivo en los últimos años se ha preocupado mucho de la formación corporal de los alumnos y principalmente de la educación física de base que tiene que tener. Si bien nosotros somos un colegio que también nos preocupamos de la especialidad deportiva, pero entendemos que para tener una especialidad tiene que haber una capacidad física adquirida en forma general por todo. Que es un poco lo que hacemos en un periodo de aproximadamente tres semanas, donde reunimos a todos los alumnos del Colegio Deportivo, los agrupamos y trabajamos ejercicios gimnásticos generales o de formación física general, con la idea de que principalmente lleguen bien preparados al año deportivo que ellos tienen y lo otro para ir corrigiendo algunos ripios técnicos en cuanto a lo que son elementos básicos como la carrera, el salto, hasta el caminar. Como explicó el docente, los estudiantes estarán durante cerca de tres semanas viviendo jornadas de ejercicios para medir sus capacidades. La institución imparte un total de 13 deportes en la actualidad, destacando este año la incorporación de la disciplina de nado sincronizado, la cual comienza a dictarse desde la próxima semana en la piscina municipal Alcalde Godoy. ¡Suscríbete al canal!